Bueno, seguimos con el ciclo de entrevistas desde elstandardagritotal.com en Palermo 2003. Estamos en esta oportunidad con Patricio Guerrero Sarabia de la Cámara de Contrativistas Forrajeros. Patricio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás viendo la muestra? Bien, la verdad que llegué ayer, anoche, casi sobre la última hora. Realmente me impresionó el movimiento. Si bien hay mucha gente que dice que hay un poco menos de gente, para los que venimos a ver, la verdad que es mucho mejor. Pero bueno, está muy bueno. Bien, Patricio, yendo quizás un poco más a lo que tiene que ver con lo que te compré a vos, la parte de los contratistas. ¿Cómo es la campaña que viene? ¿Cómo viene el costo de las labores? ¿Ves algún incremento importante en el costo? Mirá, decirlo en julio es un poquito apresurado, pero te diría que lo que más conforma, digamos, a lo que van a ser las inversiones de parte nuestra también, como empresas de servicios, es que ya hay mucha consulta. Y hay mucha consulta sobre los híbridos, qué es lo que recomendamos, de acuerdo a la campaña pasada, como se hacen todas las mediciones desde la cámara y desde las empresas que integramos la cámara. Entonces lo que tratamos es de pasar mejor información sobre el comportamiento de los distintos híbridos. Hay ya te digo mucha consulta, eso mueve a que la gente está interesada en seguir manejando el tema reservas. Y hay también mucha consulta sobre los cereales de invierno, que es lo que viene creciendo mucho, mucha cebada. Bien, y los siglos de invierno, eso que se está hablando bastante últimamente en varias exposiciones, congresos, suena bastante. ¿Cómo lo, ustedes lo están viendo, digamos, en el terreno o todavía solo está tímido? No, 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 es algo que realmente está creciendo, las consultas crecen. Y tenés, tenés, quien no ha llegado a las toneladas que necesitaba por algún maíz temprano del año pasado, que sufrió, digamos, un poco la crisis de la sequía de enero. Entonces, ahora está pensando en sembrar un cereal de invierno para poder compensar esa falta. Y tenés el otro, que es el que llegó, hizo lo que hizo, se guardó parte de la recría y quiere evolucionar y crecer más. Con lo cual, se comió gran parte de lo que ya hizo y quiere llegar a la otra orilla con el tema cebadas. Que, bueno, lo va, de alguna forma lo va a reemplazar o compensar un poquitito al siluoméis. Cuanto lo tiene que ver con las hectáreas trabajadas anualmente, ustedes, estos últimos años, han venido creciendo. ¿Cómo ves este año? ¿Esperás un incremento o todavía es bastante cauteloso, por lo que decías, que estamos un poco temprano? Mirá, el norte va a depender muchísimo de las lluvias, está muy mal. Zona de riego del norte está muy mal, con lo cual, se espera, digamos, que haya algún cambio en el corto plazo para poder sembrar. En el norte se siembra agosto, septiembre. En la parte media del país está un poquito mejor, pero están sufriendo alguna seca, con lo cual yo creo que también, eso habla bien y habla mal. De quien hizo reservas está bastante tranquilo, quien no la hizo está bastante inquieto, porque ve que se le puede llegar a dilatar un poquitito las siembras para la campaña que viene. Pero básicamente la tendencia no paró en ningún momento de crecer. Hace un ratito hablaba de lo que habían sido las hectáreas o la superficie destinada a todo lo que es silaje. Y este año, por estadísticas serias y reales que acabamos de terminar de procesar, estamos en el millón 400, casi 450 mil hectáreas entre maíz y sorgo y de por sí ya hubo un incremento con respecto al año pasado. Aún el año pasado se había hecho mucho, pero de muy bajo rendimiento. Ahora se incrementó y con mejores rendimientos. Yo creo que de quien entra a manejar las reservas y de calidad, no creo que se vuelva para atrás. Y en cuanto a lo que tiene que ver justamente con la calidad de las reservas, ustedes desde la cámara fomentan bastante el tema de las buenas prácticas, de cuándo entrar, de cuándo hacerlo. Eso, cuando uno baja al campo, ¿se encuentra con que se cumple generalmente o tenés algunos problemas de calidad por la cantidad de hectáreas manejadas o por un tema logístico? No, uno de los problemas más grandes que estamos viendo es que obviamente por un tema de precios, un tema de economías en general bastante deprimidas, el productor sabe qué es lo que tiene que hacer en cuanto a condicionar los lugares para guardar su reserva de su año siguiente en cuanto a la producción. Sabe qué es lo que tiene que hacer, pero bueno, de repente no le dan los números en hacer un mejor piso, unas mejores paredes, aún hasta de tapar. Yo creo que lo que más hay que trabajar es en eso. O sea, la comida está muy bien, pero estamos hasta cierto punto hablando de calidad y de ahí para adelante si no se cuida el suministro, no se cuida de dónde está acondicionada, yo creo que el porcentaje empieza a levantarse y pasa a ser un mal negocio, tener una reserva. Clarísimo. Bueno, se viene ahora el plenario de contratistas forrajeros, ¿cuándo y dónde es? 15, 14 a la tarde, 15 y 16 hasta el mediodía de agosto en Mendoza capital. Es la décima plenaria de la Cámara Argentina de Contratistas Forrajeros en la que tenemos muchas expectativas. Hay temas técnicos, hay temas comerciales y hay temas humanos que se van a tocar. Realmente el panel de disertantes creo que es de primera línea y estamos tratando también de presentar algunos trabajos que son interesantes en mediciones justamente de lo que hablábamos en cuanto a las pérdidas por extracción o por mal suministro. Así que hay un poquito de todo. Tenemos empresas que nos van a acompañar, proveedores que nos acompañan siempre y realmente se termina haciendo un, digamos, a vos no te tocó, a tus compañeros sí. Se logra, digamos, un muy buen clima y un muy buen número de gente que, bueno, salimos con las pilas puestas y nos dura un añito más, así que es un poco la idea. Bueno, muy bien, allí estaremos cubriéndolo. Muchas gracias por venir, Patricio. No, muchas gracias a ustedes. Gracias.